Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo la cámara meadora. Para ello tendremos que destacar durante la cinemática del coche de seguridad. Lo primero que tenemos que hacer para conseguirlo fácilmente y provocándolo es ir a Grand Prix y creamos un nuevo evento con cualquier pista, coche y piloto. Hecho esto en estructura del fin de semana vamos a ampliar la duración de la carrera a completa. Después vamos a reglas y banderas y aquí debemos cambiar coche de seguridad y ponerlo en aumentado y experiencia de coche de seguridad lo colocamos en retransmisión. Con estas cositas puestas vamos a comenzar el evento. Al principio lo que tendremos que hacer es liarla un poco, chocaros con otros coches y lo ideal sería que alguno, que no seamos nosotros, quede destrozado en medio de la carretera. Fijaros como hice yo y podéis seguir mis pasos, aunque cuesta un poco porque os quieren evitar y en realidad este trofeo os puede salir de manera natural, pero provocándolo sería de esta manera. Hecho esto y quedando trozos por la carretera y algún coche por ahí, os aparece el aviso de que el coche de seguridad se encuentra por aquí y hay que seguir la formación. Simplemente nos acercamos a la formación y sin acelerar mucho veréis que automáticamente cuando estéis todos juntos os aparece esta cinemática y os dan el logro o trofé.